Hola mis beautiful friends, aquí estamos con otro video hermosas. Me preguntaron que lipstick he usado y los que me gustan, pues me gusta mucho la marca Melani, ok. Uso de estos, uso también de Kite, ok, de Kite. Y uso también de Heart and Candy, ok, me gustan mucho de estos, también de Heart and Candy, quedan bien suaves, es mate, quedan bien suaves. De la Kylie, ok, me encantan, me encantan estos, ok. Me encantan también de la Kat Von D, ok, de estos, me encantan. También de Wet n Wild, de la Jordana, ok, Wet n Wild, como les digo, de estos, de NYC. Bueno, en fin, yo no tengo, como les diré, que yo pueda decir, ay, mi favorito. Porque me gustan todos los maquillajes, todos para los labiales, todos, 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 todos. Si yo pudiera, fuera a la tienda y comprara todo, ok, todo. ¿Por qué? Porque me encantan los maquillajes, me encanta el make-up. Y, pues, se me hacen muy bonitos todos. Y, pues, el tono de piel que tengo, pues, me queda todo. Y así, yo creo que a ustedes también, yo creo que ustedes también están igual que yo. Si van a un, a una tienda, si van al Sephora, si van al Walmart, si van al Walgreens, al mall, como he ido yo, pues, te quedas tú como, wow, porque hay mucho maquillaje. Y, pues, nomás el dinero falta, ¿verdad? A veces, que no, no tenemos, a veces, y, pues, ni modo. Nos tenemos que aguantar y ya juntar y ir a comprar, ¿no? Pero la verdad es que sí, me encantan mucho los maquillajes, los contornos, todo, todo, todo lo que sea de maquillaje. Y, pues, también que no falten los brillitos, ¿verdad? Y, pues, hay muchos, muchos, muchos productos que ustedes pueden usar, como los foundations de las marcas, de MAC, de NYX, de todas las marcas, ¿ok? De Anastasia, de todos, de Morphe, de, bueno, en fin, todas las marcas. Ustedes pueden, también, ordenar por online, ¿ok? Y, pues, también, yo uso mucho el eBay, el eBay, Amazon, todas esas. ¿Por qué? Porque ponen mucho maquillaje muy especial, ¿ok? Y ustedes pueden ir a esas websites y pueden ustedes encargar. Y, pues, yo las aconsejo. Ustedes, a veces, van a las tiendas locales y los maquillajes están muy, muy, muy caros a veces. Y te metes a la computer en el website y, pues, la verdad es que está mejor. Hay muchas ofertas y están los porcientos de 60% abajo. Bueno, muchas especiales. Yo, por eso, les digo que a veces ustedes también pueden ordenar porque hay muchas especiales por online. Eso es lo que yo hago.